Pon atención y mucho ojo a las imágenes que te voy a poner a continuación porque en todas aparece Messi o Cristiano Ronaldo Fueron creadas por la inteligencia artificial pero si no las ves de primera instancia no te preocupes el truco es entrecerrar los ojos Fueron creadas por la inteligencia artificial